Fue una cosa gravísima, estaba yo ojeando el documento de la sentencia, lo recomiendo que lo lean, es gravísimo todo el sustento de las acusaciones que se le hacen a García y también lo acusan de que estaba sobornando incluso a los reos, o sea, que seguía sobornando dentro de la prisión a los reos para que cambien de la declaración. Sí, pero los sobornos durante 10 años. El tema es de que los mantiene, supuestamente es que los mantiene, según se dice. El recibir sobornos por protección. Y normal, vi una entrevista que le hizo Ciro, ahora salió en la red, cuando estaba dejando la secretaría y sale una primera acusación en contra de él y Ciro lo entrevista, pero con mucho respeto y cuidado. Y lo que me llama la atención, ah, bueno, le da todo el tiempo, Ciro lo apoya en sus dichos. Sí, claro, dice, yo he estado contigo, ahí me enteré, dice, como en dos o no, en cuatro ocasiones, dice, dos en no sé dónde y dos allá en tu oficina, en el búnker, tomamos café y todo, eso antes de que lo detuvieran. Pero lo que más me llamó la atención es que le dice, bueno, ¿y qué haces aquí en México? No, pues es que como es día feriado en Estados Unidos, vine aquí, o sea, que ya vivía allá y todo, ninguna pregunta, oye, ¿y dónde vives y por qué te fuiste a vivir allá? Y cómo le haces, pues, porque no es cualquier cosa tener departamentos allá y ahora sí que ¿quién pompó? No, pero nada de preguntas sobre eso, todo normal, se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid, que está de moda, y no pasa nada. Entonces, sí, vean el relato de la sentencia. Gracias. Gracias.